Precios Ahí lo que tiene es que el blanco quema un cacho y el pierdo ¿Sabes lo que pasa? Con la luz Que como está en la tela ahí no se que tengo que hacer ¿Que hacemos? Está en la tela ahí mamá Bueno dale vamos vuelta de arriba Mismo lugar No se de lo que hay que hacer ¿Te acordás como es? Más adelante Cambiamos casete Primer madera guisa A esta le pongo casete Por las dudas No vamos a hacer la madera acá Para no marcar la madera Si cualquiera Una madera Una madera no pasa acá Si el gancho también A lo que no le podemos ver Si para marcar la madera Claro Primer madera Marcar bobera Liza Segunda madera llaman los pianos Tercera madera llaman los pianos Entran los chicos Cuarta madera entre los pianos ¿Está? Tercera madera entre los pianos Igual que hoy Después de los chicos entramos nosotros Una más Una después O sea una madera Una más Hacemos dos maderas Y yo no Dale Si claro Y es para nosotros Dale Pono mirá así no hacés Jajaja Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro son 3 maderas en total, es una libre, la segunda llama lo que hagan, la segunda llama lo que hagan, la segunda llama lo que hagan, de vuelta, 3, 4, la primera es libre, son 2 Esteban, yo les digo, van ustedes, perdón, perdón, disculpe, 3, 4, llama lo que hagan, llama lo que hagan, la vuelta es libre, bien, está bien, bien, ¿quiere que cortemos? No, pero, para, sí, para, y borra, ya que está, borra, ¿eh?